... ...integrantes, presuntos integrantes de la banda de Kung Fu Panda, que por lo visto fue o es, Fran, Francisco Ortiz, compañero, el más buscado o el protagonista de la mayoría de los hechos que acontecieron en estos últimos meses, Fran. Así es, don Oscar. Uno de los delincuentes más peligrosos en cuanto a los asaltos que se dieron dentro del departamento central y también en otros puntos del país. Por eso también era calificado como uno de los líderes de esta gavilla, el señor conocido con el alias de Kung Fu Panda. En estos momentos estamos nosotros de vuelta aquí en Barrio Obrero. Ya la policía incautó una importante cantidad de drogas. Estamos viendo lo que sería, don Oscar, cocaína pura y cocaína tipo crack. Estamos ya para conversar también con el comisario principal, Avalos, para tener detalles de este operativo. Comisario, bueno, decimos, ¿este sería uno de los presuntos líderes del clan Rotela o un soldado, por así decirlo? Sí, esta es una organización de este clan y tenemos varios objetivos marcados para el día de la fecha. Tenemos ya dos objetivos positivos, como ustedes notaban por las imágenes. Tenemos ya gran cantidad de cocaína que ellos están ya teniendo para la venta, distribución acá en la Función y Central. Y es una organización muy grande. También hay un objetivo positivo, ya me mencionaba mi personal, la zona de Ceballos, pues también, que les voy a compartir las imágenes. Tenemos una gran cantidad de cocaína, armas y dinero ya. Ya tenemos un objetivo asegurado y tenemos un promedio de siete casas ya que están siendo allanadas en este momento, en simultáneo con el Ministerio Público. ¿Siete casas? Sí, eso, sí. Toda una organización que estamos haciendo un allanamiento simultáneo con la gente del Ministerio Público, una organización grande que está trabajando abasteciendo drogas en lo que es Asunción y Central. También se están haciendo sicariato y es una investigación que lleva un tiempo muy grande ya con el Ministerio Público y realizamos algo objetivo ya y allanamos todas las casas hoy que teníamos como blancos y con un resultado altamente positivo para la Policía Nacional. ¿Cuál sería la función de esta persona dentro de la organización, comisario? Estas son personas que están almacenando la droga y procede a la distribución, lo que es el microtráfico al menudeo. Ellos reciben la droga, guardan estas casas y proceden a abastecerle a los pequeños distribuidores al menudeo para que la droga esté corriendo siempre acá en Asunción y Central. Para nosotros es un resultado altamente positivo para la Policía Nacional del Departamento Antinarcótico. Bueno, vamos a seguir informando porque acaba de decir el jefe policial son como siete allanamientos en simultáneo en este momento. Siete casas están siendo allanadas en este momento y ya están teniendo un resultado altamente positivo. Encontraron cocaína pura y cocaína tipo crack. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!